¡Hola! Bienvenidos de nuevo a X con 2 No os lo podéis creer, yo tampoco Y ahora No pasa nada porque vamos a perder directamente Porque llevo ¿Cuánto tiempo? Al final que han sido dos meses Con la tontería, ha llegado a dos meses A lo mejor no ha llegado a dos meses Y en Youtube he ido poniendo los vídeos poco a poco Gracias a Dios Porque las navidades Son muy malas Así que, tal vez deberíamos Ya digo Generalmente, todo el grupo Mundial en conjunto Hacernos ateos o Pasarnos al pastafarismo O algo así Y no tener que celebrar más la navidad Porque es mucho lío Y llevo muchísimo tiempo sin jugar Y ahora no me acuerdo de nada Y no me acuerdo como iba a construir la base de nuevo Ya, otra vez Así que si estéis haciendo un bingo de que si al principio del vídeo Voy a decir si no me acuerdo como construir la base Podéis tachar la casilla Y eso porque No me acuerdo como construir la base Pero no Mirando un poco Tenía ya casi todo construido Más o menos Y creo que más o menos Si me puedo medio acordar Un momento Esto era la bobina de energía ¿Eh? ¿Ah? Vale No, no No, no me acuerdo de nada Entonces Pensaba que La Energía la tenía aquí Y aquí Pero de repente Tengo aquí O sea que aquí Construiré la instalación Esa Ah, sí Aquí abajo iba a construir las comunicaciones Me parece Lo que yo iba diciendo Que lo tengo todo clarísimo Lo que sí que me acuerdo Es que Se nos unió Ver soldados No me acuerdo de los menús El brujo Y puede o puede que no se ha infiltrado Y la última misión salió así Regular Así que para continuar la buena racha Vamos a buscar Un momento, un momento Está investigándose algo ¿Y qué se está investigando? Quiero recordar algo de armaduras Creo que podríamos estar investigando Las siguientes armaduras No ¿Tengo las siguientes armaduras? ¿Tengo las armaduras medianas? ¿O todavía no tengo las armaduras medianas? Porque si no las tengo Es lo que más me absolutamente falta Vale Esta duda me la tengo que quitar Ah, tengo las armaduras medianas No me lo puedo creer Pensaba que me faltaban todavía Entonces Y sin decirlo muy alto Salvo por la energía Vamos relativamente bien Y los contactos Pero los contactos no me super mega importan Ahora mismo Cuando construya la radio Ya me importará más ¿Tenemos alguien para poner en la enfermería? No Tengo poquitos científicos Barre ingenieros Lo que quiera ser que se pongan Creo que se ponen ingenieros en la enfermería Lo cual no tiene ningún sentido Pero bueno Y como siempre juego con un mod Siempre pongo un mod Para que en las enfermerías Se pongan científicos Que no sepa que los tienen Ahí tocándose las narices siempre No se usan los científicos Para casi nada En este juego Así que eso A ver Cosas importantes que había que hacer ¿Qué me dio recuerde? Mira aquí me dan un ingeniero No sé si es mala idea del todo Activamos esta zona Y podemos asaltar la instalación Guay alienígena Pero para esto necesitaría a mis mejores soldados Sin lugar a dudas Y tenerlos lo más mejorados posibles Pero si me espero El problema es que me parece que había Un alienígena de los chungos Había uno de los alienígenes especiales De las misiones De Iba a decir de Sen No de la otra ¿Cómo se llama la autora? Valen Creo que aquí había uno Y creo que aquí Aquí No, perdona Aquí había uno Solo aparecen las instalaciones rojas No me acuerdo de absolutamente nada Aquí es la misión importante Y esta puede ser complicadilla El problema Que creo que me pasó la primera vez Que jugué a Kiss con 2 Es que si te esperas mucho Te salen alienígenas más fuertes todavía Y es casi peor Esperarse mucho Que no esperarse nada Y tengo ya Para que vayan 6 soldados Y tengo armaduras medias Y armas medias De Magnéticas Vamos Así que Tal vez debería plantearme Ir yendo casi ya No me apetece ahora mismo Sin acordarme de las cosas Ir hoy Pero El próximo día del live stream Seguro No puedo esperarme más Porque es peor Esperarse mucho Jane Kelly me falta Y Jane Kelly es bastante importantilla Mox me falta Fantasma Me faltan todos los importantes O sea Todavía tenemos gente guays Pero podrían ser ligeramente más guays Con poderes Eso sí No sé si voy a llevar al templario Las cosas como son Así que cuando se curen Para el próximo día Debería ir No tengo ninguna misión importante No tengo ninguna misión importante En cubierta Está gente yendo a misión en cubierta Es lo que quiero decir Sí Eso es bueno No tengo dinero Para hacer nada Así que eso Necesito pasta Eso va a ser una cosa Que voy a necesitar ¿Qué me dais? Soldado No me hacen falta Por ahora tengo Puede que no tenga dentro Un poco Datos Tengo Pero podría tener más E ingeniero No me importaría Tener uno más Pero no me hace Lo que más falta del mundo Voy a investigar estos datos Que ocurra lo que te va a ocurrir Cuando se recupera la gente El próximo día vamos para allá Y no creo que esta live stream Sea muy largo Porque ya digo Estoy dando palos de ciego Una cosa exagerada A lo mejor me salta Alguna cosa que quería hacer En la base Como Entrenar a alguien Voy a comprobarlo Ya que me acabo de acordar Alguien tiene que Podéis mejorar vínculos O tengo puntos Para entrenar a alguien Tengo 12 puntos De XCOM Podría gastarlos Tú tienes 12 puntos De soldado ¿Qué haces que no los gastas? De hecho ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Pero ojo del INCE Ojo del INCE Para ingeniero No sé yo Creo que quería darle puntos Probablemente a Jane Kelly Porque los comandos Me suele gustar Que tengan ciertas cosas José Luis Moreno De ti sí que me acuerdo Cara a cara No te voy a mentir No está mal Me lo estoy planteando Implacable Implacable No es malo Creo que nunca he tenido Un francotirador Con implacable Si logras Una más bajas En tu turno Se te concede Un movimiento De bonificación Eso es bueno Cuesta más puntos De los que tienes Por ti mismo Pero gasto Un puntito De XCOM Nada más No es una gran pérdida Me pregunto Si esto se hará combo Con zona de eliminación O con todas estas movidas Ojalá Pero no estoy 100% seguro Vamos a suponer Que sí A mí me gusta Cara a cara Bastante Y me gusta ponerle Cosas de pistola A la gente Sabía que se me olvidaba Algo Siempre bueno Mira Lo van a decir Que es favoritismo Súper descarado Pero toma Implacable Gastamos uno de los puntos Que los tengo ahí Guardados Debajo del sofá Pero luego no los uso Para nada Jack Robinson No recuerdo Quienes sois La mitad de vosotros Vale Momento Tengo a la especialista Esta Ah Pero es que a esta especialista Ya le he puesto ventaja Digo Ya tengo protocolo de control No tengo reanimación Pero tengo protocolo de combate Y me dedico a la vez Ok Tú eres de las guays Así que eso es bueno Y ya tienes cositas Ojo de lince No te viene súper bien Protocolo de escaneo Me podría venir bien Otra cosa es que nunca me acuerdo De utilizarlo ¿Cuesta 12 puntos? Se han flipado un poco ¿No? Sí Cuesta lo que tiene que costar ¿No? Me acuerdo De los costes de las cosas Protocolo de escaneo Es tentador Y solo voy a gastar Los puntos del soldado Pero luego a lo mejor Voy a lamentarlo más adelante Pero nos viene una misión importante A seguir cebando A mis protegidos A los que estoy dando Leito a los puntos Click right Que quieres salir en todas las fotos Tienes menos rango De lo que yo pensaba Algo quieres O puedes Tienes pocos puntos de soldado Y no tienes una gran inteligencia De combate No es por ofender Pero vamos Que no eres A lo mejor Así El más inteligente Del equipo Las cosas como son Y deja de Intentar Mirar Así como los dibujos animados El cañón De la escopeta Esta que llevas Así Porque es peligroso Y va a ocurrir Alguna desgracia Porque como ya decimos No eres a lo mejor El más inteligente De los que tenemos Pero oye Hace lo que puede El pobrecito Creo que Con eso es todo Tengo que esperar A que se recuperen Jane Kelly Y los demás Por si tengo algún punto Más que repartir Pero no tengo Nada súper importante Que hacer Luego también me gustaría Ponerle cosas de pistola Al otro A José Luis Moreno Tenemos radios Por fin podemos Escuchar la radio Cuando estéis en la ducha Y no solamente cantar Porque no cantáis bien Y entonces Distraéis A jefe central Cuando está conduciendo La nave Y nos vamos a estrellar Y esto No puede ser Tengo nada más Que autosias que hacer Las he dejado todas Para lo último Por si acaso Alguna me salía gratis Pero no ha colado Supongo que Habrá que empezar Por alguna parte Autosia de soldado Mi experiencia quirúrgica Es limitada Así que la tripulación Agradecerá Que perfeccione Mis habilidades Con las fuerzas De Adven caídas Antes de tratar A nuestros heridos Para los no iniciados El soldado común De Adven Tiene apariencia humana Ya que los alienígenas Ocultan la diferencia Más obvia Con la forma humana Mediante un casco Cuidadosamente diseñado Ah, o sea Que tú eres el que hace Las operaciones También a la tripulación Yo pensaba Honestamente No sé quién Operaba a nadie Pero Te gusta a ti mucho Hurgar en las cosas ajenas Por dentro Pensaba yo Valen tenía un problema Con lo de torturar Creo que podríamos Reducir los costes De datos Asociados al contacto Con regiones Adicionales Si construimos Torres repetidoras De radio A lo largo De nuestra red Cuanto más lejos Este una región Del repetidor Más datos Costará Así que sugeriría Construir repetidores Por los bordes Más remotos De nuestra red Actual Creo que la resistencia Agradecerá Estos repetidores Y es posible Que nos recompense Por ello Había olvidado Mucho que les gustaban A interrumpir A esta gente Como iba diciendo Valen tenía un problema Con lo de torturar A la gente Pero Lo tuyo de hurgar Así en los cadáveres Tampoco es así Súper Que nos deje tranquilos Cada cual Con su afición Después de todo Pero bueno A ver si vienen Los alienígenas Un poquito A ver si no vienen Los alienígenas Paso de ellos Tenemos infiltrados Más todavía Seguimos teniendo Al Al brujo Y sigo sin fiarme De él Pero no se han recuperado Las heridas Pensaba que se han recuperado La gente Las heridas Y no sé por qué Si lo avisan Tenemos una comunicación Urgente Que acaba de llegar Comandante ¿Estos son dineros? Dime que son dineros Dame dineros Ha conseguido Grandes progresos En la lucha Contra los alienígenas Durante el último mes Comandante Espero que sus esfuerzos Generen Más éxitos Gracias Mister Proper Voy a por ti Comandante Tiene ya más de tres barras Y el otro tonto Va a intentar sabortear El Avenger Encontrarme con el segundo tonto Tan pronto No me va a hacer ningún favor Porque ahora tengo que Preocuparme de dos de ellos Y bueno El otro El brujo Curiosamente A nadie le importa Datos Voy a conseguir datos Pero 40 datos Me parece una apuñalada Trapera Un poquito grande todavía No voy a revelar eso Los elegidos Rodolón Sube esfuerzos Para dar caza Al comandante Intentan capturar soldados No me gusta Que me capturéis Los soldados Me lo tomo mal Y Adven Mejora el equipo De combate Me da blindaje A los soldados En el campo de batalla Durante un mes Solamente durante un mes Pero ese blindaje Me va a fastidiar Un poquito Las cosas también No me gusta ninguna Y seguro que esta También es otra guarrada Como un ovni O algo de eso Puf Un ovni Si que me vendría mal Pero No me gusta ninguna Ante la duda Querría contrarrestar Las tres Pero es imposible No sé cuál elegir Ahora mismo Y tenemos cosas nuevas Que darle a la gente Y ahora no sé Qué elegir Esta me gusta Agente doble Me gusta Y esto Puede que este mes Lo tenga que utilizar ¿Sabes qué? Las armaduras Están investigadas Ya Así que puede que Este mes Voy a tener que vender En el mercado negro Porque me sigue faltando Dinero Así que que me den Ligeramente más Al máximo Bajo mano 1 Esto implica Que puede a lo mejor Haber un bajo mano 2 Eventualmente Que me den más cuartos Todavía Pero bueno Y luego No sufrí emboscadas Me encanta Esto se va a quedar Por ahora Y el contacto Con la nueva región Se realiza al instante No me han dado la ventaja Una de las ventajas Que siempre me solían dar Al principio Y esta vez no Por algún motivo Es de los segadores De que no empece El contador De En las misiones Con tiempo Hasta que no te descubren Los enemigos Que es una cosa Que era uno de los mods Que más gente utilizaba Prácticamente Después de los típicos En XCOM 2 Pero ahora Han metido el mod Como parte del juego Y Con una forma De meterlo Para que encaje Con la historia Y las facciones Y todo eso Que siempre mola Pero no me la han dado Y esa me gusta Investigación de las armas Aumenta en 15% El mes que me den A investigar Las armas Nuevas Lo cojo Y ataque relámpago No me gusta Así que nada Con esto Hay que contar Con que va a morir Algún aliado Pero es mejor Que el resto De cosas que tengo A lo mejor Podría coger Ataque relámpago Pero Si alguien muere Dios no lo quiera Podemos vengarnos Estamos tentando Al diablo Un poco con esto Estamos tentando A la suerte Y vosotros Tengo que hacer misiones Para vosotros templarios Ya lo sé Pero es que Eso quiere decir Que tiene que aparecer El otro tonto Y no quiero que aparezca El otro tonto todavía Investigaré esto En cuanto termine Con mis datos ¿Sabes qué? Puede que necesite Los cuartos Voy a investigar eso primero Los datos No se van a ir a ninguna parte Por ahora Estupendo Análisis Aún debo descubrir Qué ventaja De haberla Proporcionan Los enormes ojos Del soldado Híbrido De Append Analizar Su agudeza visual Sin duda Será difícil Estupendo Escáner de batalla Nunca lo uso Creo que en XCOM 2 No lo he usado nunca Prácticamente Porque en XCOM 1 Nunca veía a nadie Con el puñetero Escáner de las narices La idea está bien Pero siempre estaba justo Fuera del rango Donde tiraba las cosas Es que no fallaba Era ridículo A ver Seamos un poco inteligentes Creo que me vendría bien La autosia Del espectro Del berserker No Quieto Para el CM de Append Me daba alguna ventaja Para los Creo que me daba Los robotillos De rango 2 Eso me gustaría Robos primero Unidades robóticas Desarrolladas por Append Parecen ser totalmente autónomas Y pueden apuntar Y atacar A unidades seleccionadas Sin autorización externa Aunque la tarea Del desmontaje inicial Me corresponde a mí Pretendo involucrar A XCOM 2 En el proceso Pues sus conocimientos De robótica Superan con creces Los míos Magnífico Ahora está diciendo Arranes y el CM Ya me he acordado Justo Creo que me daba La ventaja de los robots O algo bueno Creo que era una buena Que investigar Y luego el berserker Creo que me daba La víbora Creo que me daba Un suero El berserker No me acuerdo Que me daba ahora Cosas que casi nunca utilizo Pero bueno Necesito esos dineros Dame los dineros Que 200 dineros No está mal ahora mismo Avenger trazando Nuevo rumbo Pero es muy probable Que tienen que aparecer Los alienígenas Ya que ya Y hablando todo un poco La gente No se ha recuperado ¿Dónde están Las heridas de la peña? Un momentico No me doy cuenta De cuando me dicen Que la gente se recupera Sobre todo porque no Se han recuperado Pero vamos Kelly Con heridas moderadas 6 días ¿Todavía te faltan? ¿Qué te han hecho? ¿Eso es moderado? La íbora mejora El botiquín Eso creo Pero lo llamaban Suero de batalla O alguna movida rara Esto Esperaba que lo hubierais Conseguido investigar Antes que lo otro Pero bueno Perder progreso del avatar Me va a venir bien Uff Un par de trucos más Comandante Quizás deberíamos probarlos Todavía no puedo Hacer las partes 3 De dar caza A los elegidos Pero Conseguir puntos de habilidad Para todo el grupo No estaría mal No sé si es para todos O para el que va Pero bueno Suministros No me vendría mal Combatir A los puenteros elegidos Tampoco me viene mal Pero me viene mejor Hacerlo con los Guerrilleros Los guerrilleros Tienen de rival Al francotirador Que raro Suele ser Es aleatorio Quien es rival De quien Porque los guerrilleros Los guerrilleros En la primera partida Que jugué Y en la siguiente Yo creo que siempre Tuvieron de rival Al del medio Al que todavía Es una silueta Y tenían al francotirador Los templarios De rival Esta vez ha sido distinto No sé por qué Pensaba que ese No era uno de los Fatorios aleatorios Pero en este juego Es todo aleatorio A todas horas Así que eso Y estos van a intentar Sabotear el Avenger Y no me gusta Que me saboteen el Avenger Así que puede que haga esta Recultar científicos No me hacen súper falta Disminuye el const El coste de las radios No está mal Esta no está mal Me viene bastante bien Porque tengo que empezar A construir radios De aquí a ya mismo SCP es prácticamente inútil Datos está bien Educación táctica Que le peguen palizas A alguien Un momento Alguno de vosotros Alguno de los soldados heridos Que teníais Porque le mandé A que le educar Y le pegasteis una paliza Que sí Creo que sí No vuelvo a enviar a nadie Por dios Alta probabilidad ¿Qué le hacéis? A la gente Consiguen pirateo Me vendría bien Para algún hacker Pero no sé si os voy a Volver a enviar a nadie ¿No? Y reducir el proyecto Del avatar Como ahora tengo Una ventaja Cada mes Que me va a hacer Que baje No me hace tanta falta Como antes Creo que va a ser Esta Esta investigación Me va a venir Bastante bien Radios más baratas Me gusta Me van a hacer Faltilla Y soldado herido Alta Yo no sé la gente Que están hechos De cristal Que se van a romper Toma voluntad Voy a poner Otro soldado extra Así No Me hieren a la gente Pero por amor de dios Tengo que llevar Un guardaespaldas Al personal Voluntad Voluntad Va a afectar A la psiónica Me parece ¿No? Evita que Les dominen Mentalmente más Lo cual no es Una gran ventaja Pero no es lo que me importa De esa partida Templario Te han controlado La mente Históricamente Puede que no A ti Pero a tu compañera Que puede que fueras Tú también disfrazado No lo sé Tú Y entonces Antes de hacer esto Como siempre Cortando muchísimo el rollo Ojalá se pudiera ver Las relaciones De la gente aquí ¿Con quién quieres Que te lleve? Exquisito Ojalá el menú Se pudiera ver ahí también Los vínculos Que yo sepa No se puede ¿Con Chris Wright? ¿Tú estás con Chris Wright? ¿Chris Wright? ¿No tienes a nadie mejor? Que cuando Llegamos a los A los Sionicos Estos No pasa nada más Que desgracias Ea pues Y los por ahí De excursión No tiene a nadie más ¿No? Los iba a hacer parejita Por algún motivo Y puede que mueran A Chris Wright Para que mientras Estén investigando La investigación La gente pueda Dedicarse a sacarse fotos Con él Para despistarles Y que no le peguen Una paliza Al otro Probabilidad alta Madre mía Que no es lo peor Que puede pasar Pero es una Siempre fastidia Que me llenan A la gente Vale Tenía que haber misión Estaba claro Yo quería jugar Solamente esta parte Del juego No tenemos por qué Hacer misiones Si no pasa nada Sin embargo Estos suministros Estos datos Me gustan Venga Vale Vamos a hacerla Estamos en zona De la asesina Y creo que salió En la última misión ¿Verdad? Creo que ya nos atacó Hace poco O sea que debería estar Durmiendo la mona Con un poco de suerte Esto ¿A quién íbamos a llevar A las cosas? Vale Dejadme pensar Todo fuera Me estáis estresando No me miréis con Esos ojos Que me estáis juzgando De que no sé qué demonios Necesitas una actualización Se ha bugueado Al quitar me han dicho Necesitas actualización Si tengo todas Dificultad difícil Eso siempre mola Pero vamos a pensar Las cosas de pensar No tenemos a Jane Kelly Jane Kelly ¿Quién es tu parejita? Cara Tarina Suárez La que tiene más rango De todos Que creo que subió de rango En una investigación De estas por ahí En el mundo Me estoy acordando de cosas Y las tengo que repetir En voz alta Para decírmelas a mí mismo Porque es que no me acuerdo Subió de rango Tú y Jane Kelly Realmente habéis subido de rango Los últimos rangos En misiones de por ahí No en el campo de batalla De verdad Pero bueno Vamos a llevar a José Luis Moreno Con Jack Robinson Que está Dime que no está herido No Está ahí Vale ¿Ves? Ahora todo empieza a cuadrar Tienes botiquín Eso es bueno Llevamos parejitas Que esta misión es chunga Gabriel Marquez Ah mierda Ah todavía te queda un día Pero si solamente es una pierna Todavía te queda la otra Ves a la pata coja Por dios En las partidas Si no pasa na Había una ventaja De la enfermería Que creo que te deja hacer eso Que puedas recuperar Al instante Algún soldado A costa de dinero O algo así Pero no la tengo comprada Así que No va a haber esa parejita Sin embargo Para tratar el mox Si que me interesaría Que vinieras Las cosas como son Tus ventajas me interesan Te presento a tu nuevo mejor amigo Por esta misión por ahora Que es Donnie Cook Que no tiene pareja Ni tiene nada Y tú Porque creo que voy a coger A los mismos Que ya se habían puesto Automáticamente Para venir No Tienes así Una relación estupenda Con Dios mío Todo el mundo te odia Ah no Espera La gente que La única alta Es Jane Kelly Que ya tiene equipo Así que Fua Sona Kennedy Es la única que está ahí Y como tenga alguien más No me acuerdo De las parejas Que tenía planeadas Pero No sé cómo se pronuncia Tú mi hombre No te voy a mentir Solo estás con Donnie Cook Pero tienes mejores opciones Bueno Mejores Mejores El brujo No cuenta Rosario Garza A lo mejor sería una buena compa Pero creo que Mira Te quedas con el Rastas Me parece No tengo ganas Así exageradas De pensar Pero de todas formas Se me queda una patacoja ¿Qué me falta? Tengo Granadero Tengo 2 francos Que no está mal No En Long War No soy mucho de 2 francos Pero En el juego normal Están chetos O sea que sí Medicastro Me faltaría Asalto Al ser posible Pero no tengo Asaltos de rango alto Comandos Quiero decir comandos Rosario Garza Pues mira Os podéis pelear Por ella Así ya No sabemos si va a ser El Cook O va a ser Pero Garza Tiene más rango O sea que seguro Que es Garza Tú no tendrás Ningún otro interés Por ahí con nadie Gerard Mejer ¿Quién coño es Gerard Mejer? Y con el de las fotos No, el de las fotos Está pillado Casi Todavía no Pero estamos en ello ¿Tú quién eres? No me acuerdo de ti Está aquí unos triángulos amorosos Más extraños Nada Vais vosotros Y no me preguntéis más Que no me aclaro Ahora ¿Tenemos alguna cosa que ponerle? Tenemos el cebo de ultrasonidos Que no me hace falta ahora mismo Para nada La baliza de imitación La tenemos No me acordaba que teníamos baliza Y baliza me gusta Tú vas a tener la baliza Que vas a estar Medio en el Medio del meollo Así que Toma la baliza Y el resto Un cebo de ultrasonidos Así De forma aleatoria No va a haber zombies Que yo sepa en esta partida Pero no me he fijao Puede o puede Que no vaya a haber zombies Pero el cebo de ultrasonidos Es mejor que me lo lleven Los granaderos Que tienen un espacio Aquí tonto Y pueden tirarlo Más lejos Que yo recuerde Y ya está No puedo llevar Podría llevar Otro botiquín Pero es tontería No tenemos ninguna mejora Más que poner Que yo sepa Pues al lío Y recuperarme Esos dineros Me hacen falta Esos dineros Tengo que empezar A comprar balas Y movidas Y movidas Para que la gente Pueda tener un mejor Y tenía que investigar Las granadas De rango 2 En el campo De pruebas O como se llame Las investigaciones En la nave Pero no me lo han dado Todavía O sea Si me lo han dado Pero no lo había construido Porque no dinero O algo de eso Sé que tengo que hacerlo Pero como siempre No puedo por ahora En principio La resistencia Nos pide Que nos ocupemos De un VIP Que al parecer Trabaja en estrecha Colaboración Con las fuerzas De advent De esta región Es probable Que los alienígenas Lo protejan Debemos asegurar La zona de operaciones Y eliminar A todos los contactos Enemigos cercanos Si pueden Capturen al VIP Si no pueden Elimínenlo Deberíamos intentar Capturar lo que me daban Mejores cositas Capturar al VIP Vale No va a haber zombis Que yo sepa Menas 1-5 Posición del objetivo Confirmada Vamos hacia allá Eliminen a todos Los enemigos Estamos en ocultación Está relativamente lejos No me he fijado En las ventajas De mi gente Y no me acuerdo Una cosa Está dentro De un edificio Pero parece que está En el segundo Piso Del edificio Curioso No me suelen salir Estas misiones así Sitios cerrados Es malo Va a haber Poca forma De entrar Sin que te vean Molaría que hubiera Algún objeto Para descolgarse Desde el tejado Y en plan Suat o algo Sin que te vean Maldita sea Nunca sé Cómo asaltar Un edificio De estos Siempre me van A descubrir Y lo que no me fija Es mi asalto Si tiene buenas Ventajas de infiltración Que lo más seguro Es que no Porque he cogido Al primero Que había Oh Hola Bienvenido al equipo Mira la ventaja Es esta ya Se paga sola A por ellos Super compañero Que definitivamente Te conocemos Desde hace muchísimo tiempo Ojalá te lo pudieras Llevar a la base Yo lo quiero En otras misiones Los lanceros pesados Tocan mucho las narices Con la lanza de aturdimiento No me parece un mal aliado Que tener Para nada Lo que iba a decir ¿Dónde está mi comando? Que les llamo asalto Siempre por algún motivo Tú tienes Cero ventajas Probablemente envía El lancero El primero Si tienen que ver Alguien Que sea El Las cosas Como son Oh no Eso ya no Si son mejores Que los que combatía Tu padre Son asquerosísimos Es imposible Acertarles Nunca A ver Me gustaría Llegar al VIP Estando medianamente Oculto Pero no va a ocurrir Es que no va a ocurrir Vamos a empezar Pero ya A liar la parda Voy a coger a mi francoteador Lo voy a poner aquí arriba Voy a poner un área De esta de vigilancia Y se va a cagar Se van a cagar Voy a pasar de sutilezas Con esta gente No se puede tratar Cuando todavía no ha subido A los cielos Intentaré a ver Si le puedo pegar Un Cholazo Y se muere O algo Voy a la posición designada Pero Me parece que voy a empezar La pelea Así a lo loco Con todo mi odio Contra esa gente Porque han salido ya Están saliendo la gente Extra rápido ¿Dónde me puedo colocar Que no llame Mucha atención? Sea ciencia cierta Que hay gente Dentro de este edificio Intentaré no llamar La atención Demasiado Joder No hay una posición Buena así Para ponerse Por aquí Para Talmox Vas a subir a sitios Y vas a ver cosas Porque me gustaría saber Si tenemos enemigos Por ahí por la derecha O algo también Me gustaría información Sobre más posibles enemigos Quiero visualizar las cosas Lo bueno es que tenemos La valicia de imitación Que eso siempre ayuda No sé hacia qué lado Se van a mover Me da un poco de miedo Pero aquí no creo que vengan He traído dos francotiradores Cierto es Lo había olvidado Y aquí tenemos más árboles Que nada Este sitio no es tan útil Como podría ser Pondría mis dos francotiradores Uno al lado del otro Que no es lo mejor del mundo Pero oye ¿Qué le vamos a hacer? ¿A dónde venís? No se mueven Me gusta Que no se muevan Que no se muevan Todo lo que quieran A la orden Esto es tentador Pero vamos a dejarles Un momentico Pero me voy a acercar más El lancero va a tener Que ir de cerca O sea que Literalmente ¿Por qué no? Aquí se supone Que no me veis O sea El área esta Está aquí Pero el área miente Vamos a suponer Que no me van a pegar Una puñal a la trapera Y definitivamente No me van a ver aquí Ok El área no mentía Esa vez Aquí le flanqueo Un poco mejor Pero voy a entrar Un poquito a saco A ver si con suerte De verdad no se mueven Pero no me voy a fiar De que no se vayan a mover Que este juego No te puedes fiar Y vamos a estar Rozando todas las áreas Donde nos puedan descubrir He traído hacker Barra médico ¿Verdad? Sí No he sido tan estúpido El látigo es bueno Contra robots No hay robots Por ahora En principio Estoy en posición buena Me faltan mis francos Demasiado cerca El uno del otro Pero ¿Qué le vamos a hacer? Y a ver qué ventaja Me ofrece piratear Las cosas de piratear La misión es difícil Va a haber Cuatro grupos Por lo menos No es muy difícil Supongo que cuatro grupos Está bien ya Pero van a ser enemigos Importantes Y que me salgan ya Bichos voladores No me gusta A lo que íbamos El soldado gana inmunidad Completado dos tech siguientes Está bien Oh Esto está muy bien Pero no va a colar Esto podría llegar a ser útil Si se ponen las cosas muy mal Poder piratear esto Y tirarle en medio de la pelea Y pegarme a mí Porque Pero no Mucha locura tiene que ocurrir Para que de verdad Vaya a coger esa ventaja Si la coge No os mováis Estáis muy bien ahí Seguir hablando de vuestras cosas Gracias Y ahora es cuando Vamos a no dejar ningún testigo Estoy así Término medio A lo loco Totalmente Este 97 me gusta No te voy a mentir Me está gustando Pero este objetivo Tiene más prioridad Cien veces Pero también Podemos preparar la movida Y empezar con una granada Porque aquí me pretendo engañar Esto solo y se iba a solucionar De una forma Y iba a ser a granadazos Estaba clarísimo Y vosotros no me hace falta Que vengáis de cerca Así que dejaros en guardia Va a ser que no Tú Aunque puedas disparar dos veces Tienes porcentajes decentes Quédate en guardia Tú vas a tener que disparar La granada Que comience toda esta historia Y 89, 88 Me parecen buenos porcentajes En guardia Y esto me parece una buena granada Y si quito todas las coberturas Que tenéis por ahí Mejor Así que Arreando Que comience la locura Pero no tiene que quedar Ninguno de pie Y si queda alguno de pie Tengo gente para pegarles espadazos Ok, no está mal Hasta un 4 de daño No me lo puedo creer Vamos Eso es No sé cuánto daño han hecho Pero creo que eran 10 6, 7 ¿Qué ha ocurrido? Han salido números Pero no los disparos El juego este De todas formas Sigue siendo el juego este Buen disparo a Cuenca Joder ¿Qué habéis visto con el edificio ese? Que le está disparando al otro Le están disparando los monumentos No comprenden el arte Ataque Aturdimiento 50% La madre de Dios ¿Tú te lo puedes creer? Porque yo sí 50% ¿Qué es lo que puede pasar? Total, este tío no lo conozco de nada Buen trabajo, tío Que no lo conozco de nada ¿Quieres unirte al equipo de verdad? Le han dado un punto de habilidad Ah, por emboscada Me lo han dado todo el equipo Vale, porque a él no se lo pueden dar No, sí El lancelope se ha ganado un punto Tenía que haber utilizado a la otra Sí, lo estaba pensando Buen trabajo No me roben los puntos Me hacen falta para cosas Pero bueno, da igual De todas formas creo que me dan uno Para todo el equipo también Buen trabajo, lanceloturdidor Lo que pasa es que como no tengo infiltración Te toca explorar el mundo ¿Te apetece o no te quedan acciones? Pues yo no me pienso mover Este edificio está aquí ya Está la cosa muy mala Y me gusta este sitio para pelearnos todos Creo que nos vamos a juntar Vamos a esperar a la gente ahí fuera Para jugar Y vosotros No os mováis de aquí Este tejado es ideal Este tejado de aquí me podría venir bien Después para proteger el área en la que tenemos que huir Pero por ahí puede que haya gente Por ahora Buen trabajo No tenéis nada más que hacer Recargar luego tal vez Y ya está Ha ganado un punto de los comunes No da igual Pero quiero pensar que ahora este tío Y creo que Se lo dan al soldado Que realiza la acción también No estoy seguro Pero bueno da igual El lancero tiene más puntos que nadie Y tú no has llegado a disparar Ah tú has tirado la granada Vale me está enfadando contigo sin motivo Lancero no Si es que te ha tocado Estoy acojonadillo Que no me acuerdo de estas cosas Ves a ver si hay alguien por ahí No Por ahí tiene que haber alguien Aquí no hay ventanas Podríamos llegar a subir al tejado Con un poco de suerte Lancero esto A una tropa normal no se lo haría Pero es que me vas a servir para ver No hay nadie Por lo menos no en las super inmediaciones Si tenemos acceso a subir hasta aquí arriba Me vendría bastante bien Ahora tejados A ver Esto no me cuesta Un movimiento Así que aún podría reaccionar Si ocurre algo malo Y es un buen sitio Pero estamos viendo muchas cosas Que no me gustaría Y no nos hace realmente falta ver Ahora mismo Vamos a ver Uh creo que tengo visión del objetivo Desde aquí No Vale Ahora sí que no me voy a asomar Al balcón este Sabe Dios lo que puede haber ahí Como no me he movido técnicamente Porque el gancho no cuenta con movimiento Gracias a Dios Que eso me ha salvado la vida En múltiples ocasiones Recarga y guarda Y guardia Vamos a movernos a un sitio Cuando se supone Estoy en todo el radar Creo que eso alerta a los enemigos Debería traerlos hacia mi posición Quiero creer Porque honestamente Nunca me he molestado lo suficiente En investigarlo Y prefiero que todo siga siendo un misterio Y que sea Que funcione para mí Como por magia Y ya está Y vosotros en guardia Este sitio es bueno Pero a lo mejor Os debería espaciar un poco más Por si hay alguna granada tonta ¿No? Pero estáis súper lejos No va a ocurrir Y tenéis buena Tenéis buena línea de disparo Yo creo Pero Solo por si acaso Aquí parece que no interrumpen Los árboles tanto Tú te vas a poner aquí Y recarga ¿Por qué no? No tenías recarga gratis ¿Verdad? No lo he malgastado Creo que no tenía Y vamos a rejuntarnos Por aquí Y en guardia Larga Estoy acojonado De moverme Pero el contador Aunque es súper Grande ahora mismo Ahí está amenazando Pues vamos a ver Lo que nos separa el futuro Cómo me gusta esta ventaja De que te vengan ¡Hola! Enfermera ¿Qué hacéis aquí? Aunque tiene sentido Estar en el tejado ¿Qué hace uno de los de fuego? Bueno Uf No son los mejores porcentajes No te voy a mentir Si tuviera un aliado Que de verdad me importara Me estaría preocupando Qué lástima Que de verdad No se les pueda reclutar Estaría chulísimo Pero bueno Hay mods que lo hacen Pero creo que siempre me dan bugs Siempre se lía algo Aquí podemos flanquear A un tonto Con una Que podría explotar Así que creo que Lo voy a hacer ¿Qué haces tú aquí? Por eso me estás interrumpiendo La animación Le he llegado a dar a disparar ¿Qué haces? ¿De dónde sales tú? ¿Qué estás mirando? Joder Me has hecho fallar Me has despistado Eso es la primera vez Que me ocurre así Pero Me están cambiando Las prioridades un poco Puedo dispararle Gracias a Dios Sí Parecía como que estaba bugueado Seis Está bien No te voy a mentir Podría ser más Pero no está mal Y 100% Es un buen porcentaje No te voy a mentir Me gusta Pero A cero de crítico Si pudiera matar este de uno A lo mejor explota Y abre un agujero en el edificio Y me deja ver Al enemigo Que me importa Es un 100% Un 100% Es un 100% Y 100% Es bueno Pero Si le da cuchillo Que siempre es una cosa buena Que hacer Me quedo en una posición buena Para luego poder disparar Otro mamarracho Ese Esto es cobertura parcial Solamente No es completa No es lo mejor del mundo Pero Creo que le voy a cuchillar Y a lo mejor quedarme en guardia Con el otro Porque los de fuego Se intentarán acercar Para poder utilizar su ataque Y hay un Y hay uno de los que Stunea también También tendrá que moverse Para realizar su ataque Alternativamente Ventana está amenazando Con ver cosas Y no sé si quiero ver cosas No voy a llegar con mi granada Que yo vea desde aquí A ese tío Como sé que la prioridad Va a ser este No me preocupan mucho Los de abajo Tengo que aprovechar eso Para moverme Más menos A ver A ver A ver A ver No es cobertura completa Pero vamos a venir aquí Quiero comprobar Si puedo o no Puedo hacer lo otro Puedo dispararle a este Y que trae una cantidad Sustanciosa de vida El problema Es que a lo mejor Se derriba el tejado No pone esto Que se vaya a derribar el tejado Esta parte del tejado Debería ponerse el suelo En rojo también Pero fíate tú A lo mejor se derriba A ver Hay que buscar el píxel Como siempre Este es el disparo Que más me gustaría Porque así a lo mejor Además abro una ventana Para ver si hay alguien En el estúpido segundo piso Pero puede O puede que no Derriba el tejado Y acabe recibiendo daños El tío de arriba Y eso no sería bueno Ah es verdad Se activó la misión Justo ahora mismo Al empezar el live stream De que iban a aparecer Infiltradillos Bien Entonces Esto se ha convertido En un 100% Y no tengo que gastar Mi trabajo en equipo Lo cual también Me gusta Y lástima No puedo ver El segundo piso Todavía Pero no se ha derribado El tejado Lo cual es bueno Y me he quedado Con menos cobertura Todavía Pero no era un factor No tiene cobertura Ese hombre Tú puedes morirte Y puede que explotar También No ha explotado Mira Y como te he matado Desde las alturas Puedo quedarme En una estúpida guardia Con la pistola Que no va a hacer nada O recargar Pero como no Tengo la zona de eliminación Todavía recargar Esto optería Ahora Ojalá tuviera el gancho Todavía Pero no Se puede tener de todo Intentaría poder amenazarles Quedándome aquí en guardia O intentando disparar O Hacer vengador 61% No es lo mejor del mundo O cora 61% O 36% Nada Granadas No No me vas a salvar el día hoy Si lo traigo a mí Como este es el que Acuchilla Luego me va a acuchillar De vuelta O sea Y no Y no se lo Echaría en cara Además O sea Está en todo su derecho Si yo lo acuchillo Que me acuchille luego Él es completamente Comprensible Pero ir hacia él Va a ser hasta peor He gastado ya un movimiento Si no lo hubiera gastado Pero si lo he gastado Y 21% Es mamarrachada Voy a quedarme en guardia Porque si consigo Disuadirles De que no se muevan mucho Pero puede que sobreviva El tonto de arriba No ha conseguido hacer nada La guardia Como suponía La cámara lenta Puede terminar ya ¿No? Mox ¿Eh Mox? ¿Mox? ¿Te gusta chupar cámara? Mox Ah gracias Mox Desorientado No importa Para nada Para nada De hecho Me importa tampoco Que puede que te mueva Nada más que para Quitarle la guardia A este tonto De aquí arriba Las cosas como son Era es prescindible No te lo tomes a mal Pero es que es así Vamos a darle la vuelta Solo porque si 4 de daño Está a punto de morir Pero No se une a mi Después de la misión Así que 45 Si cuela Cuela No iba a colar No iba a colar Y creo que el hecho Que cobre nada más Que porque si No se si voy a poder Llegar con nadie Hacia aquí arriba Para influir en algo Si que puedo llegar Pero esta posición Sigue sin ser buena Y mis francotiradores Pueden aportar en algo En esa situación No estoy todo lo alto Que me gustaría estar Tenemos una curación Con Gremlin Que tengo 4 Así que casi La podría gastar En el tío este Solo para Prolongar su sufrimiento Supongo Porque útil 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 No es Pero por qué no Esto me gasta Dos turnos O uno Me gasta Un turno Magnífico Porque puede que A lo mejor Si que haga El movimiento De subir A acuchillar A la gente Y le mando El protocolo De ayuda Porque aquí No hay cobertura Ni nada Esto es arriesgado Deberíamos plantearnoslo Un poquito Antes de hacerlo Mox No puede llegar A ayudar todavía Sigue sin tener El gancho Le falta un turno Y esto sigue Estando todavía Un poco más lejos De lo que esperaba Pensaba que Mox Podría ir a ayudar Si Mox Hubiera podido ayudar Hubiera sido mejor Todavía puedo curar Con Grendling ¿Qué más? Ah todavía le falta Un punto de vida Nada Eso es Eso se le pasa Si anda un rato La otra opción Va a ser Venir por el lado No contigo Sino contigo Ponerme por aquí Y esperar A ver si tengo El rango de granada Para Puede que accidentalmente Darle a mi aliado De todas formas Y hacer que este caiga Y hacer que este caiga al suelo Vamos a probar Y entonces poderle pegar Con mis francoteadores Porque mi francoteador Ya su posición elevada Ya no es todo elevada Que podría ser Ok Esto tiene posibilidades Esperemos que el rango No le dé a que se caiga al suelo De donde está mi aliado Por lo menos temporal Toma Ya es que he ido al segundo piso Espero que Y mientras tanto El VIP estará ahí ¿Qué está pasando? Y este No se preocupe Señora Esto son Simulaciones rutinales Por un poquito más No se ha caído al primer piso Aquí Debería haber más tropas Seguramente Pero no parecen haberse Alertado por la situación Así que bueno ¿Tenemos visibilidad de alguien? Tienes visibilidad del de atrás Por algún motivo Es un 54% Que No me parece mal Es algo Usémoslo Que si no se gasta Y ha colado Y hemos destruido más suelo Mientras tanto Pues eso me parece Y esto es un 19 Ah no lo hemos llegado a matar Del todo El de abajo Tendrá que intentar Volver a subir En algún momento Eso Eso espero yo Así que esto Va a ser una guardia Ahora Y ahora Sí que vamos a venir Para acá Porque es evidente Que toda la acción Está aquí Y ya por fin Pratalmos Podrá hacer cosas Y nosotros Desde aquí Vemos a Creo que el del piso intermedio No Sí Sí En guardia también Como ese tío Tiene que moverse Para hacer algo No Esperaba que reaccionéis Con el otro ¿Dónde disparas tú? Si no me extraña Que no les des Si disparas Donde no están Uh Bueno sí Ah Tenía que ser crítico Quería que siguiera Quería seguir usando Lo de cebo Alguien va a acertar A ese hombre Aún va a venir A acuchillarnos ¿A dónde disparas tú? ¿A dónde disparas? Si es que es normal Si es que Tenéis que disparar A donde va a estar No hacia donde estaba ¿Lo veis? Si es que ahí los copas No imagino Cuánta vida me has quitado Exactamente tú Perdona Que me lo estoy tomando mal Ya sabes Uno, dos, tres Me has quitado así Seis de vida Porque te apetecía A ti ¿No? Nada más Encima has aturdido Aunque parece Que se le ha pasado El aturdimiento No entiendo A este juego Hace cosas raras Nada más que por eso La culpa es tuya Por veniéndote He dejado a todo el mundo En guardia La gente le da igual Pero también El de arriba Me ha despistado Pero este me ha dado Muchas cositas Y eso está bien Y tú deja de moverte Como las lagartijillas Que así no hay quien te pille Ven para acá Un momento Tenemos que hablar Date quieto Así están más guapos Vale Así mejor Podemos venir aquí Sin riesgo El tejado Está ahora mismo Despejado Me gusta tener 20.000 curaciones Las voy a usar Me parece En esta partida Con todo Con la tontería Y la otra Me la voy a guardar Todavía tienes Un quintal De vida No creo que te vaya A pasar nada malo Hostia Me he cargado Me he cargado Las escaleras Me he cargado El acceso Al tejado ¿Sabéis que pensaba Que no se podía? Porque He abusado Muchísimo De las granadas Pero siempre Han resultado Completamente inmunes Las formas De subir A los tejados Eso No sabía Que A estas alturas Que podía pasar Así que Nota mental No disparar Las escaleras Así de forma De forma De medida Y recargar De vez en cuando Tampoco está mal Va a haber que buscar Otro tejado Este tejado No me ha dado Todas las posibilidades Que podría ofrecerme Pero este está Ligeramente más alto Ahora las coberturas Son limitadas Y Con el Desde este tejado Puedo cubrir Y voy a llevar Este francotiro Voy a llevar José Luis Moreno Al tejado guay A este Este tejado es el guay El que me va a dar Posibilidad de ver Aquí dentro Y aquí fuera Ese es el de verdad El otro es un poco De mentira José Luis Moreno Eres la última persona Del equipo No eres la última Persona del equipo Porque no podía cambiar Porque generalmente Cuando estoy Moviéndome Dos movimientos De una Con algún Soldado Intento cambiar A otro soldado Porque eso me Dice Si ha visto Alguien o no Porque no me deja cambiar Porque se va a reproducir Una animación Pero en esta ocasión No me dejaba cambiar A ver otro soldado Y no ha pasado además Nada de nada Pero vale Mejor Pensaba que la podía Haber fastidiado Que había algún soldado Por aquí Pero No hay espacio Pero quien sabe Lo que podía ocurrir Bueno Quien quiere ir para allá Porque ahora mismo Prata del Mosso Es el único Que está medianamente cerca Podríamos venir hasta ahí Con Rosario Garza Pero también podría Dispararme en la cara Creo que acabaríamos antes Porque esto no es buena idea En ningún Bajo ningún concepto Vamos De hecho Tiene que quedar Un par de grupos Más de enemigos Esto no puede ser Me voy a acercar Para acá Y da gracias Porque tiene que haber gente No puede ser Que no haya nadie En ese segundo piso Me niego a creerlo Estamos un poquito Cerca del fuego Y de cosas que explotan Dejándonos sin cobertura Le hemos dejado El edificio este Estupendo A ver ¿Cómo hacemos esto? Porque es que Aquí tiene que haber gente Tengo a la Comando Esperando para Asaltar el edificio Pero El resto de tropas No están para nada Situadas Vamos a coger Estos son dos movimientos Y no tengo Una grandísima Visibilidad Vamos a venir Para acá En principio Sin cobertura Y sin nada Para ofrecer Una mínima cobertura Y desde aquí No vamos a ver Nada Pero Tal vez veamos algo Y tú si puedes subir A este segundo piso Lo apreciaría también Me gustaría venir Para acá Pero esta vuelta Al ruedo No sé Qué opino De ella A ver Ahí está el límite Del mapa Pero por aquí Podría haber Alguien Tenemos una visibilidad Decente En toda esta zona Pero decente No es perfecta Y ya sabes Lo que pasa En este juego No me voy a arriesgar Tontamente Porque luego digo Las cosas Hago lo contrario Y luego me sorprendo De que es que Me maten Tú podrías recargar Tampoco estaría De más Y al siguiente turno Entramos Pero este turno Me faltan huevos A ver Mox El mapa es pequeño ¿Están los enemigos aquí? Tiene que haber enemigos Ahí dentro Porque no hay otro sitio Donde puedan estar Pueden estar aquí fuera Pero ya Pratalmox Estuvo por ahí Mirando un poquillo Y no vio a nadie Y aquí abajo Tal vez Me los haya perdido Pero lo dudo Porque estén por esta zona Lo cual no tendría sentido Porque el objetivo No está ni cerca Pero como no tengamos enemigos Por detrás nuestro No sé dónde pijo están ¿Qué has visto? ¿Y cómo lo has visto? Oh Dios Dos mutones No es lo que te deja en guardia O al tonto Que nunca le vamos a dar Porque tiene Cien mil millones de evasión Estás tú encima suyo No te debería tener Bonificación Por estar volando Bueno Eso es malo Vamos a intentar Hacer la mayor cantidad De daño En el menor tiempo posible Esto no gasta turno Así que solo voy a gastarlo Pero ya Al final ha ocurrido A través de la ventana Por ahí La madre que lo parí ¿Cómo? ¿Eh? Dios XCOM Si no me haces Voy a darle a la granada Vale Has querido decir Tirar la granada ahí No No he querido decir Tirar la granada ahí ¿Qué coño estás haciendo? Mi segundo turno gastado Porque sí Estúpido juego Siempre hace algo No mis click Le he dado a la granada Y de repente ¡Wow! Tirarla No, no, no Seleccionarla Para tirarla Luego sí Eso Pero no Es un concepto Que no El segundo piso Estaba despejado Estaban ligeramente Más abajo Al máximo Pero ahora estoy Con un solo movimiento No gente en guardia Y esto no es una cobertura Pero el resto Por lo menos Tiene alguna cobertura La escopeta No va a ser útil Salvo que me acerque muchísimo ¿Podemos llegar corriendo al tonto de atrás? No Por lo menos matar a uno de ellos Por lo menos que este hubiera estado muerto Ya me hubiera dado una ventaja moral Porque ahí tan lejos No creo que vaya a poder acertar a nadie Pero Esto es cobertura completa Pero nada le impide Al tonto volador Que venga Pero yo podría quedarme en guardia A esperarle Lo cual puede que falle también Porque mira que porcentajes Son insultantes Pero alguna guardia Mejor que ninguna guardia ¡Ocho! Es algo Como no hay niebla roja Da igual Pero oye Es algo Tenías que hacer ese movimiento Nada más que Yo todavía me estaba colocando O sea que me tengo que mover aún Pero es Es más el intentar fastidiar Que otra cosa ¿Tienes unas escaleras Para llegar ahí arriba? Dejar la ventanita Eso es lo que tenías que haber hecho tú Bratalmox En lugar de tirar una granada al aire Disparar a través de la ranura Que yo quería que lo hicieras Pero no Bueno pues Esto es un poco Tocanarices Tú baja de ahí Me tienes contento Pero el juego Se las busca para Fastidiarme Va a reventar todo el tejado Ante la duda Ha dicho Vamos a tirar cuatro aquí Para no quedarnos cortos 100% me gusta Siguen siendo disparos de pistola Pero algo es algo Pero duelen igual Fastidian lo mismo Te siguen escociendo Y te tienes que rascar Tranquilo Seis debida Tontamente Pratalmox Por culpa Suya y de nadie más Buen 50% No me lo esperaba Y ahora sacar de ahí Al otro del tejado Hola ¿Te vas a petar juego Para terminar? No Gracias a Dios Tenemos todavía La baliza de imitación Que ojalá Lo hubiera podido utilizar Antes de descubrir A esos mamarrachos Tiene que haber movido A Pratalmox El primero Que era el que estaba En la zona peligrosa Ya no puedo disparar Pensaba haber disparado Cólera ¿Queremos hacer cosas Con cuchillo A los mutones? Porque yo creo Que no El segundo piso Estaba despejado Que es lo bueno Y este debería ser Un buen porcentaje Pero estamos Un poquito tocadetes Gracias a Dios A que tenemos Las armaduras Creo que las armaduras Han sido recientes ¿Verdad? No las tenía En la última misión Vipostil ¿Es la primera vez Que habíamos un Vipostil En esta partida? Para capturar al vil Le puedes pegar un puñetazo Y dejarle inconsciente Que eso siempre mola Cuando lo hacen en las películas Que luego en la vida real Pues no ocurre nunca Pero bueno Tenemos un 100% contra Ah vale Contra este Pensaba que era este Porque estaba flanqueado Jefe central Buena velocidad de reacción Madre mía Estás Estás atentísimo Por favor Mata a ese Gracias Y luego intentaré curarme Por a ver si Esto era un 100 Ah no Era un 84% Me sigue valiendo Te quito la guardia Si te doy Bien Tontos en guardia Y ahora No acuchillar gente Aunque Es tentador No es 38% No va a colar nunca Loquero Tenemos que sacarte de ahí Porque van a llover Petardos La mascleta La mascleta 47% No lo tomo Nada más que Como una falta de respeto Y vamos a curar a Mox Pobrecito él Bien Sigo intentándome Con que acuchille a la gente Y acabaríamos con él Si ocurre Pero puede que no ocurra Y que se vaya Toda la mierda No tenía otro francotirador No el francotirador Ya disparó Y mató al tonto volador Lo cual Se lo agradezco Esto sigue siendo Una cobertura completa Pero de repente Tenemos dos personas En área de granada Con un poco de mala suerte Y que tira una granada No es una cosa Que aprecie No es algo que me gustaría Que ocurriera Y como siempre No tengo ninguna cobertura buena Para ir Ay Podría haber gastado Lo del poder De la amistad Ese Vamos a venir Para acá Ligeramente más cerca 38% No va a ocurrir No te muevas Puede que me tire Una granada aquí Pero como tiene todavía Decente de vida En guardia también Es el único momento Que puedo hacer así Que no sea Daño Dime que son agente Al azar Que había por ahí Yo no me he hecho daño A mí ¿Verdad? Se dejo un guardia Es para que acertéis Para que acertéis ¿Ande vas? Hijo mío Nah Tiro la granada Al final Hostia No estamos Al 5 de daño Quiero tenerlas Dentro de poco 13% Mira Tú tienes que empezar Ya a unirte Al resto del equipo Estás por ahí Al principio Hacía gracia Nos reímos todos Un rato Pero ya no Estás haciendo nada Ahí Debería recargar Puedo hacerle cólera A este Lo cual sirve para nada Vamos a recargar Y vamos a Noquear al tío este Y vamos a llevárnoslo ya Que para luego Es tarde Me da el siguiente turno Como me iba diciendo Y no me quedan Granadas A ver A las malas Porque las coberturas Son nulas Aquí Y ya no debería Tener más granadas Vamos a tener una Valencia de imitación Nada más que para un tío Tontamente Pero es que Necesito poderme mover Con cierta seguridad Porque es que No hay coberturas Es que mira Es justo Está roto Donde puedo llegar Para flanquearle Decente de una vez Y ya al siguiente turno Hacerle algo Tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco De vida No, no, no No voy a acuchillarle No No voy a acuchillarle No, no va a ocurrir Y si solo corriera Un cuadrado o más Le podía pegar un escopetazo Pero es que no puedo ¿Cómo lo hacen Para ponerse siempre En la cobertura perfecta Para no poderle Flanquear de ninguna forma? Necesito un poco más De movilidad Tal vez No es mi número uno Asalto Pero bueno A ver Tú a lo mejor aquí Le puedes pegar Con la pistolita ¿No? O tirar la granada Con un poco de suerte Esto soy yo No me encaramo ahí Ni aunque me paguen Esto Estás En el aire Esto no debería aguantar Tu peso Deberías caer al vacío Pero bueno Eh Siempre me falta un poquito 70% Con la pistola Por lo menos Que le escueza Deja de cuerpo a cuerpo Acaba con él Buen trabajo Ahora ya Para quien lo quiera Y no vas a ser tú Que se te vea aquí emocionado Tú consigues unirte Al grupo de una vez ¿Quién No ha matado gente Esta vez? Y vas a ser tú Tú vas a ir a por él Desde aquí Le seguimos flanqueando También Pero en el porcentaje No va a ser muy elevado 70% Me vale ¿Ves? Mira Ya has matado a alguien Que no se diga Ah Ese tío va a ser un Nadie le importa Nadie le importa Uno ¿A quién? Un bicho del pantano No importa A estas alturas No nos importan Los bichos del pantano Tengo que ir a hacer La primera misión Hay demasiados enemigos Muy superiores A lo que esperaba Para esa primera misión Podemos coger Al invitado ya Que estamos Haciéndonos los interesantes Hasta luego Bringo Creo que no tiene forma De subir a este segundo piso Ese bicho del pantano Aquí debería estar a salvo Y porcentajes ¿Qué tenemos? Un 69 Es un bonito número Pero podía ser mejor En este caso En otras situaciones No te voy a decir Que no Creo que estamos Suficientemente lejos Para que no pueda llegar A pegarnos De un solo turno Pero vamos a venir Para acá Tal vez mejor Y ahora el porcentaje Es peor De alguna manera La zona de eliminación La zona de eliminación También cuenta Para gente Que no estamos viendo ¿O no? Ya vendrá Para acá Tiene que moverse En algún momento Ahora Protocolo de ayuda ¿Quién tiene menos vida Ahora mismo? Tú estás bien Tú estás peor Tienes menos vida En total Le he metido Protocolo de ayuda Quería curarle Santa madre de Dios Estoy Estoy empanado El icono es parecido Entonces me despisto Vale, no se ha visto Ah, sí que puedes Subir al segundo piso Qué interesante No pensaba yo Que fuera a saltar tanto A lo mejor Por el hecho De que estás demacrado Y eso Pero mira Ahora sí está Dentro del área ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien? Era el área de eliminación Qué cheta que está Uh, enemigos Como todavía quedan turnos Detectamos un transporte enemigo En dirección a su posición actual Esto es farmeo Esto Es experiencia gratis Ah, mierda No, no puedo Ah, sí, se puede cambiar de objetivo Es que va andando a paso Burra Creo que podemos quedarnos Básicamente al lado suyo A darles la bienvenida Siempre que estemos cerca Del sitio para huir Ni coberturas Pa' qué Ni recargar Tampoco Pa' qué Buenos días Bienvenidos a nuestro país Preparado Ah, tú vas a tener que Caer en guardia con pistola No es Lo Que preferiría Pero bueno Y tú no estás a distancia De franquear Basicamente nada Así que Pegales un pistoletazo También Yo creo Vamos a quedarnos aquí en medio Luego ya iremos a coberturas Cuando se muevan ellos Si ellos tendrán que moverse primero A recibirles Con todo lo que tenemos Aquí súper al lado suyo Y mientras me voy acercando Un poco a la zona de huir Que tendremos que huir Eventualmente Que vengan Todo lo que quieran Le recibimos con los brazos abiertos Y luego ya al siguiente turno Nos piramos ¿Qué será? ¿Alguien explotará Al dispararle? Espero que no Ah, es un sacerdote Puede que se quede vivo Con la Mierda de Lo de ¿Cómo se llama la habilidad? No es éxtasis Pero algo parecido Puede quedarse vivo Que detesto ellos ¿Qué haces? ¿Ande vais? Dos de armadura Ya no tiene dos de armadura ¿Ves qué bien? Siguiente Venga Buen disparo Bueno La segunda pistola de chafa Está un poco peor Mantenidos Estúpidos mantenidos Has sido crítico No te puedes quedar mantenido Después de un crítico Si fue un recuento de votos Y a este no lo habéis disparado ¿Por qué exactamente? Pues no me parece bien Vais a dispararle también Aquí Igualdad Para todos Y si puede ser No Pixel Creo que eso no le va a dar De alguna forma No le da De alguna forma Magia Pero de alguna forma Le estamos flanqueando De todas formas Bueno Y desde aquí también Le sigo flanqueando No Pues me vale Tenemos que irnos yendo Que luego se nos hace tarde Pero así mejor No han soltado premio a ninguno No les ha apetecido Vámonos nosotros Pero ha resultado herido Casi todo el mundo Heridas muy leves Pero Bastante fastidioso Igualmente ¿Con cuánta vida Se quedaba mantenido Con uno de vida ¿No? Tenemos que acercar Al francotirador Así que disparo Con pistola Para cuando te levantes Y solo por si acaso Esta también Y ya nos vamos Ahora sí de verdad Nos estamos yendo Vamos a hacer unas recargas Por allí Unas recargas Por allá Y vámonos No sé para qué recargo Si me iba a ir Pero bueno Estaréis finalizado ¿Quién quiere ser El primer disparado? Un poquito Mucho afán De protagonismo Estás teniendo José Luis Bueno no te voy a mentir Que me parece bien Que quieras matar A todo el mundo Pero deja algo A los demás Que luego Te hacen el vacío Cuando vas al bar Y no quieren beber Nadie contigo Porque lo que pasa Es que te gusta Muchísimo Llamar la atención Y se están dando la cuenta La gente Que eres un poquito Payaso Y que me falta José Luis Mueveno Para irse A lo mejor Te abandonan Nada más que por eso Nada más que quererte Llevarte las muertes Avaricioso Que en esta vida Se puede ser de todo Menos pesado Y tú lo eres mucho Robando las muertes A la gente Que también querían Quedarse en guardia Para a lo mejor Matarles ellos Pero solamente Había tres grupos Más Ah bueno Claro Soldados muertos Uno Técnicamente El que se une a ti Cuenta como soldado Y ya la misión No es perfecta Ni bien Bueno bien ha sido Bien Buena misión Bien Se murió Lo que sobraba Pero aún así Fuera de nuestro planeta Y como siempre José Luis Mueve llamado la atención Y no tenemos No está en esta partida El otro Verdad No El que le hacemos la foto Siempre no está Que se fue a hacer La misión de investigación Por ahí Me acabo de acordar Pues esa foto Podría ser mejor Pero no está Chris Wright Así que la foto Ha perdido calidad Ya directamente Y la hemos hecho Nada más que por hacerla Pero bueno Técnicamente Te cuenta que muera El Que deja a su paso Ese T1 Se niega a abandonar Las costumbres Del viejo mundo Seguirán con su destrucción Indiscriminada Y sus crímenes Insensatos Hasta que el mundo Entero Este en llamas Deemos las gracias Deemos las gracias A los ancianos Por su apoyo Para acabar Con esta amenaza De una vez Por todas El mundo Efectivamente Queremos que esté en llamas Ahí nos ha pillado Podremos decir Que somos los buenos Y todo lo que eso Pero en cuanto Tenemos oportunidad De hacer que algún edificio Saga ardiendo No lo desaprovechamos Así que los buenos Los buenos No somos Somos un poco Los rebeldes Sin causa Estamos liando La parda por ahí El propósito De todos los guerrilleros Es poner fin A la visión falsa De los ancianos Hasta que lo logremos No recorreremos Otro camino Estupendo Tritulador Sin duda Dios Tenía la gente Sin ningún tipo De nivel Por suerte No había tantos enemigos Bratalmox Resistencia al combate Confiar una acción adicional A un compañero Esto es como una ventaja Como la ventaja De la amistad Pero sin amistad Solamente de boquilla Represalia Ataques de cuchillo Escondido adicionales Con otros enemigos Esto es como lo de Blade Storm Se llama en inglés No me acuerdo el nombre En español Puede que se llame Segador Pero no Lo de Segador Es creo que Básicamente Cuando entran en rango Al lado suyo Les pega una cuchillada Que eso es una ventaja Que tienen los comandos También Pero no me acuerdo El nombre de la de los comandos Interrumpir Una forma poderosa De guardia En vez de disparar Automáticamente La unidad realiza una acción En lugar de Simplemente disparar Tú eliges Lo que quieres hacer A lo mejor puede ser Moverse Esta está muy bien Y armamento táctico Espacio adicional Siempre y cuando La armadura del soldado No le proporcione uno ya No sé si puedo llegar No sé si puedo llegar A tener tres espacios Con esto Puede que no Porque la armadura Técnicamente me ofrece uno Vamos a poner Interrumpir Yo creo Esta me gusta mucho Usarla No siempre es tan útil Pero Espérate un momento No había una opción Mejor más adelante Creo que hay una Variación de esto Más adelante Que podía hacerlo Varias veces Pero Le voy a poner Interrumpir De todas formas Las otras no son tan buenas Ataque de cuchillo Escondido Puede ser útil En el caso de ponerle Cuando va a venir Un refuerzo enemigo Ponerle ahí debajo Directamente Para que le pegue Una cuchillada A cada uno Represalia no está mal Sería la otra Que elegiría Pero en principio Interrumpir Y tú Quiero fantasma Honestamente Necesito Tropas de infiltrarme No tengo suficientes Me están haciendo falta Y las estoy echando de menos Y tú has sido capturado Así que dame cosas Eh No está mal Esto sin embargo Si que me hacía falta Y ahora para Termin... ¡Oh! Los Luis Moreno y Jack Robinson Quieren ser ligeramente Quieren conocerse mejor En la intimidad Y no les voy a decir Que no Lo que no sé Si tengo la posibilidad O alguno está herido Pues es bueno Cansado un día Eso me va a impedir La cosa Y Jack Robinson Heridas moderadas Nada Hasta cuatro días No puedo hacer eso Así que ni me acordaré Lo cual siempre está bien Pero antes de terminar Creo que voy a terminar ya Va a ser una misión nada más Pero ha habido bastante tiempo De planificación al principio Quiero conseguir La entrega de suministros Y esas aleaciones alienígenas Honestamente no Quiero terminar de conseguir Los suministros Dudo que vaya a ser otra misión Mientras tanto Pero... Poco a poco las cosas Vamos... Al principio A tomárnoslo con calma Y a tener un laboratorio Siónico Estupendo Muy bonito Os ha quedado Y... Vamos a entrenar ¿A quién dije que iba a entrenar? ¿A Gertrude o a Esperanza? Creo que a Esperanza A lo mejor si les veo la cara Me acuerdo Son honestamente Iba a decir Va a dar igual Porque... Ah, tú eras dotado De tu estándar Creo que íbamos a hacer a Esperanza Por lo de que tenía dotado Para conseguir más puntos No sé si eso... Eso... No sé si se aplica A los soldados siónicos Me da igual Esperanza Creo que dijimos Que te íbamos a hacer A gente siónico a ti Así que... Adelante Si hay un ingeniero No asignado No No En principio no lo voy a poner todavía Creo que la he puesto Quería darle a que no Le he dado al que sí Porque creo que me hace falta Cavar algún joyo ¿Verdad? No estás cavando joyos por ahí Creo que en algún sitio Podías estar que no era aquí Ahora a lo mejor Te cambio de sitio Pero... Entrenamiento Cinco días Esto es un agujero Que cavar ¿A que sí? ¿Qué estás haciendo Que no estás cavando agujeros? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Acabar agujeros? Que se me llegó a dar cuenta Aunque espérate Me hace falta Que esta se haga más rápido ¿A acabar agujeros? Como iba diciendo Pensaba que no tenía Ningún ingeniero disponible Pero se ve que sí Tenía ingenieros disponibles Ya está Tú tardarás más En entrenar el siónico Pero... Te esperas Te aguantas Ya bastante hemos esperado Para desarrollar El laboratorio este Pero primero son los agujeros Luego ya te utilizaremos O no En las misiones Porque siempre Para cuando quieres tener Siónicos Es casi demasiado tarde Como para que te resulten Muy útiles Pero bueno Pues eso Creo que lo vamos a dejar aquí No, espera Quiero el dinero Para planificar un poquito Y que luego se me olvide Qué hacer con él Vale Dinero obtenido Ahora Necesitamos construir radios Por ahí Una radio aquí No me vendría mal Porque tengo que llegar Eventualmente hasta aquí Mi meta es Hacer esta misión Y luego esta misión Y puede que te haya Construido aquí una radio 50 suministros Quieto, parado No he investigado todavía Lo de que me cuesten menos ¿Verdad? Es que mi cuartel general Está aquí Pensaba que mi cuartel general Estaba aquí Mi cuartel general Está aquí Estos solamente son dos saltos No me hace falta La radio aún Y aquí todavía No he establecido O sea que solamente Estoy a dos pasos De cualquier nuevo sitio Que investigar O sea que las radios No me hacen falta todavía Pensaba que esto Era un tercer salto De zona a zona Entonces no me hace falta La radio todavía Me haría falta la radio Solamente en el caso De que Y en Europa Se va a hacer muy fácil Querer las bonificaciones Veamos las bonificaciones Entonces Análisis táctico Las unidades enemigas Esperan una acción En su siguiente turno Si Son descubiertas En el turno De XCOM Oh Esta no me ha salido nunca Que yo recuerde Esta no es mala Europa me gustaría Y Construyo una radio Aquí Y la investigo Ya está la 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 Europa hecha Fantástico Aquí Me haría falta una radio Los proyectos experimentales De granadas Y armas pesadas Se completan al instante En los campos de pruebas Esto Es una cosa Que voy a tener que hacer Dentro de poquito Esto No Me viene Mal ¿Y dónde podemos conseguir Más beneficios? En Nuevo México Nuevo México Te ha tocado Una radio 106 48 Y aquí ¿Cuánto me darían? 96 Y aquí No sé cuánto dinero Me llegarían a dar Creo que Si intento establecer Contacto 80 O sea que Aquí vendría mejor La radio Pero aquí Me viene mejor Por utilidad Voy a construir Una radio Aquí tontamente Porque me van a dar Más cuartos Y me sirve para Convertir Para conseguir Alma explosiva Y esto Esas nuevas granadas Las necesito Dentro de poco Así que Aunque ya empiezo A liberarme de dinero Tontamente Son ¿Qué? 50 suministros Solamente para conseguir El beneficio Y aunque tardará tiempo En construirse No me viene mal Tampoco Pero antes Quiero terminar De Investigar Los datos Estos Que tenemos Por aquí Voy a dejar Al Avenger Ya ahí Colocado Para acordarme De que Tengo que investigar Lo que estoy Investigando Y así El próximo día Hago así Cataplón Cuatro días ahí Construimos Repertor de radio Aquí Y nos vamos a hacer La misión esta Y puede que muera Todo el mundo Pero llevaré a la gente Con nivel Así que puede que no muera Todo el mundo Solo unos cuantos Mientras tanto ¿Te has curado Jane Kelly? No Tal vez de que En tres días Por amor de Dios No te da vergüenza Quiero ponerte A lo mejor Nuevas ventajas Pero no te dejas Gabriela Márquez Sin embargo Tengo que hacerlo Desde aquí Desde el centro De entrenamiento Vamos a dejar Las cosas encaminadas Antes del próximo Día Y así Son menos cosas Que tengo que hacer Al principio Aunque luego Puede que no me acuerde Teníamos metralla Que tal vez sería bueno No eres teniente todavía Pero bueno Dragunova Buen trabajo Porque todo el mundo Sabes que eres Dragunova Y ya está Vamos a dejarlo aquí Y voy a hacer una cosa Por si acaso no se fastidie algo Voy a hacer una nueva partida Guardada No vaya a ser Que haya que repetir El contenido De algún live stream Porque todo se vaya a la mierda Y luego no graben Los live stream Que acabamos de volver De navidades Y todo puede salir mal Y puede que no se graben las cosas Y el juego se pete Y pasen cosas raras Con las partidas guardadas Así que voy a utilizar Múltiples ranuras de guardado Que es una cosa Que no estaba haciendo Y no sé por qué No lo estaba haciendo Así que eso Lo dejamos Por hoy XCOM Próximo día Más XCOM Así que eso ¡No vemos! Pero como digo Todo puede salir más Este primer live Todo puede salir mal De vez en cuando Este live stream más corto Nos aseguramos De que las cosas Se guardan bien Todavía y ya está Y ya otros días más La semana que viene Debería haber más Live stream de XCOM Y ya volverá a la normalidad O sea que varios meses Sin live stream Ni XCOM ni nada Así que eso Venga Nos vemos el próximo día Cuando sea El mes que sea El año que sea 2025 Hasta entonces Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!